que tranza banda que tranza que tranza bueno pues este aquí está chingando el flash pero pues aquí estamos en donde se hacen las creaciones de seleflow pues aquí tenemos al pinche sam y pues sobres crean que pues le iban a detener con una rola pero pues ni en cuenta banda aquí la neta sin mencionar y sin decir nada pues sobres esto se va para youtube y aquí les tenemos un poquito de la rola para que se estén escuchando nada más y luego van a ver qué pedo me han olvidado pero no me he enamorado tanto que te he cansado todo ha quedado en el pasado mucho menos me gusta simplemente seré muy desconocido mundo distinto mundo distinto sé que duela la realidad pero que no hay nada que hacer bella mujer mi mente no te deja sacando mis días y hace largos vamos dejando pensando pero en un mes fallado la banda pues ya saben seleflow y pues nos vamos a palante no interesa nada humildad de todo canales y pues sobres yo sacer el record seleflow yeah jajajajaja